El monto del FEES para este año se fijó desde el año 2018 y según el artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica, el Estado debe de garantizar que este monto se mantenga o aumente. De acuerdo con Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, este es un primer paso en la defensa de los recursos de la educación superior pública. Ahora queda esperar el pronunciamiento de la sala luego de estudiar a fondo la acción de inconstitucionalidad.